Hola, sí, hola. Y los participantes en este van a hacer aquí la masa, ¿sabes? ¡Dubla la! 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 Bueno, pues vamos a empezar ya. A ver, a copiar tijeras y esas cosas, vamos. Venga. No comís ni gaps ni para ni atestados. Es como la de la publicidad de todos los pies y grabar tijeras. ¿Quién? ¡Dubla la! ¡Dubla la! ¡Dubla la! ¡Dubla la! ¡Dubla la! ¡Dubla! ¡Dubla! ¡Dubla la! ¡Dubla la! Joder, qué... qué fijo impieda, eh. Flip. ¡Dubla! ¡Dubla la! ¡Dubla! ¡Oh! ¡No le dio la! ¡Qué falta de pancho! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!